Pasado el mediodía en la esquina de General del Canto con Cirujano Guzmán, se produjo un accidente de tránsito. Una colisión en donde una mujer tuvo que ser rescatada desde el interior de un vehículo Chevrolet Sail por personal del SAMU y de la tercera compañía de bomberos. Bueno, fuimos despachados acá a General del Canto con Cirujano Guzmán. Al llegar al lugar nos dimos cuenta de una colisión de baja energía. Estuvimos trabajando la atención de una paciente femenina en apoyo al SAMU. Un lesionado que está siendo trasladado en este momento por personal SAMU y el conductor que no aparente mayores lesiones. Los vecinos culpan a un camión que estaciona en la esquina y que tapa la visión de quienes circulan por ahí. Además denuncian que esto es el detonante de los accidentes que se han vuelto recurrentes en la zona. Lo que pasa es que quita la visibilidad. Yo siempre tomo esta calle para cruzar precisamente General del Canto y ir al centro. Entonces cuando tú llegas a la esquina no alcanzas a ver si alguien viene subiendo y también esta calle es bastante rápida. La gente sube rápido y uno no tiene la visibilidad para saber si uno puede pasar y se pueden producir estos accidentes. El camión está mal estacionado. No está a la distancia prudente de la esquina de la calle. Los vecinos dejan la inquietud acerca del causante de los accidentes y esperan que los dueños del vehículo puedan tomar las medidas para poder frenar los accidentes que se están produciendo en el lugar.